Existe tal fraccionamiento dentro del movimiento indígena. Pero lo que sí están es molestos, pues sostienen que no se ha garantizado el derecho de participación de los adherentes del movimiento indígena. En este proceso se ha irrespetado y se ha eliminado el derecho de votar las estructuras organizativas de pueblos y nacionalidades. No podemos permitir o no se puede aceptar que solamente los coordinadores provinciales tomen decisiones. Por eso es que decidieron declinar de sus precandidaturas a la presidencia de la república y dicen tampoco correrán por un espacio en la asamblea. Sostienen que no se ha socializado el proceso de primarias. La dirigencia del movimiento Pachacútic debe retornar a sus orígenes. Desde Pachacútic también dicen que no hay desacuerdos, que solo cumplen con la ley. En todos los procesos de participación de los 24 años del movimiento Pachacútic hemos realizado primarias. Y no todas las primarias o todos los procedimientos no han sido de la satisfacción íntegra de cada una de las precandidaturas definitivamente. Porque justamente entramos a una competencia. Así en medio de sus posturas irán este sábado a las primarias con un solo precandidato a la presidencia. Toda la estructura vamos a apoyar al movimiento Pachacútic. Ya conoce, vamos a decir que como persona, Pachacútic es una organización. Quien acompañará a Pérez como candidata a la vicepresidencia será una mujer. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.